Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte en el primer día de la semana laboral. Dios siempre hace lo correcto. Si pediste a Dios una cosa y recibiste otra, solo confía, pues ten la seguridad de que Dios siempre dará lo que necesitas en el momento adecuado. Gracias por estar conmigo en esta mañana para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Salvación Solo por la Fe, el Libro de Romanos. Lunes 13 de Noviembre, titulado Cuando el Pecado Reina La justificación propia es el peligro de esta era. Separa el alma de Cristo. Los que confían en su propia justicia no pueden entender cómo la salvación viene por medio de Cristo. Al pecado llaman justicia y a la justicia pecado. No perciben la malignidad de la transgresión ni comprenden el terror de la ley porque no respetan la norma moral de Dios. La razón por la cual hay tantas conversiones espurias en estos días es porque hay una estimación muy baja de la ley de Dios. En lugar de la norma divina de justicia, los hombres han erigido un patrón de su propia hechura por el cual miden el carácter. Ven a través de un vidrio, oscuramente, y presentan ante la gente ideas falsas acerca de la santificación, estimulando así el egoísmo, el orgullo y la justificación propia. Pero lo más bondadoso que se le puede predicar al pecador es la verdad de los requerimientos obligatorios de la ley de Dios. La ley y las obras deben ir de la mano porque la fe sola sin obras es muerta. Fe y obras, página 99 El Señor hizo al hombre recto, pero este pecó y se ha degradado porque rehúsa rendir obediencia a las demandas sagradas de la ley de Dios. Si las pasiones del hombre son apropiadamente controladas y correctamente orientadas, contribuirán para el bien de su salud física y moral y le asegurarán felicidad en abundancia. No hay placer auténtico para el transgresor de la ley de Dios. Sabiendo esto, el Señor ha puesto restricciones al hombre. Él dirige, comanda y categóricamente prohíbe. El Señor sabe muy bien que la felicidad de sus hijos depende de la sumisión a su autoridad y de vivir en obediencia a su norma de gobierno santa, justa y buena. Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio, página 113 No podemos servir a Dios con un corazón dividido. La religión de la Biblia no es una influencia entre muchas otras. Su influencia ha de ser suprema, impregnando y dominando todo lo demás. No ha de ser como un reflejo de color aplicado aquí y allá en la tela, sino que ha de impregnar toda la vida, como si la tela fuese sumergida en el color, hasta que cada hilo de ella quede teñido por un matiz profundo e indeleble. El que desea conocer la verdad debe estar dispuesto a aceptar todo lo que ella revele. No puede transigir con el error. El vacilar y ser tibio en obedecer la verdad es elegir las tinieblas del error y el engaño satánico. Los métodos mundanales y los invariables principios de la justicia no se funcionan imperceptiblemente como los colores del arco iris. Entre los dos, el Dios eterno ha trazado una separación amplia y clara. La semejanza de Cristo se destaca tanto de la de Satanás como el mediodía contrasta con la medianoche. Y únicamente aquellos que vivan de la vida de Cristo son sus colaboradores. Si se conserva un pecado en el alma o se retiene una mala práctica en la vida, todo el ser queda contaminado. El hombre viene a ser un instrumento de iniquidad. El deseado de todas las gentes, página 279 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Te esperamos.